La canasta, ahora el balón va de 3, Jordi Rodríguez, de 3 Jordi Rodríguez y Tote Alonso que se asocian, que buena Jordi Rodríguez de 3 Para adentro ese triple Quiere volver a enchufar a los suyos que han llegado a ir de 14, de 3 Jordi Rodríguez Que triplazo de Jordi Rodríguez para empatar Que bueno es Granger, estamos disfrutando muchísimo del base uruguayo El pase doblado de Salouade de 3 Que triplazo de Jordi La pintura, la saca de 3, doblada Jordi Rodríguez de 3 Otro triple de Jordi Rodríguez Jordi Rodríguez que bota delante de Kravic, se levanta de 3 otra vez Madre mía como está este chico Juan Aunque des 20 añitos el nativo